Le he dado mil vueltas al asunto. Lo he pensado una y mil veces y no logro llegar a decir qué pasaría, qué pasaría. Una experiencia súper chévere que creo que no la volvería a vivir en mi vida. No hay corazón, no me quiero ir. Quiero estar en combate, quiero ser una de las combatientes, que fue por lo que yo entré aquí. Sí, sería el peor fracaso de mi vida, el peor fracaso de mi vida. Nervioso porque ya se acerca el día, creo que todos estamos así, como pendiendo de un hilo. Ya más que un reality, más que un concurso, un programa, o sea, llegamos a tener una familia aquí. Estoy tranquila, porque sé que sí soy una de las que se va de la casa de Guantos. Vi mucho de mí. Vi todo de mí por dos meses, inclusive un poco más. Y nunca me rendí, inclusive cuando me mandaron a la casa de Guantos. Creo que hubiera tenido la opción de irme a mi casa, pero seguí luchando por este sueño, que es entrar a combate. Para mí no fue solo venir a ensayar juegos y aprenderlos y tratar de llegar a combate. Para mí, o sea, tenía dos metas. La una que fue mi físico, esforzarme, dietas, entrenamiento. Y la otra, practicar los juegos. O sea, para mí creo que fue el doble. Y lo cumplí. Todos hemos dado lo mejor en cada entrenamiento, cada juego. Hemos demostrado al público de que tenemos las actitudes para estar en combate. No me hallaría. Es decir, ¿y ahora qué? Ya esto lo hice parte de mí. Esto es ya parte de mi vida, parte de mi día a día. Y de repente me lo quiten así, como que estás parado en un lugar y te quitan, ¡pah! ¡Cabe! Todos estuvimos viviendo como una familia y el equipo se hizo fuerte. Esto siempre ha sido mi sueño. Desde la primera vez que vi combate le dije a mi mami que empezó a molestarla que sí, que quería estar ahí. Trabajé duro en esto para ser el héroe de mi hijito, pero todo es cuestión del público. Ya no depende de mí. O sea, yo demostré al público los juegos y todo, que yo le meto, tengo fuerza y todo, que destaco. Ya todo es decisión del público. Todos tenemos el sueño de llegar a combate y todos lo merecemos. Todo lo bueno que viví acá me lo llevo. La casa de Guanto es una experiencia única para mí. Yo siento que estoy preparado para estar en combate, ya estoy listecito ya. Es que si no entro a combate, por lo menos me quedo con eso de que lo intenté y de que estuve a punto, estuve a punto. Cuando venía me dijeron, no nos darás quedar mal, como que en broma, sí. Y estoy contento porque no lo he hecho. Sigan confiando en mí, que no los defraudé, no los voy a defraudar y que este es mi sueño. Sería turísimo llegar a mi barrio, sí, con las manos vacías. O sea, no haber llegado con la meta que yo me enfoqué es un principio, que es estar allá. Les agradezco un montón, les agradezco infinitamente, un millón y a Dios por haberme dado la fuerza por estar aquí. No decaer, que sí he estado triste en ciertas ocasiones, pero él y mi familia me han dado la fuerza para seguir adelante, la fuerza necesaria para seguir y como valiente y guerrero luchador que soy, que he seguido aquí, subo en pie y voy a llegar hasta el final. Le agradezco a todos los que confiaron en mí, a todos. Van a estar orgullosos de haberme apoyado. Confíen en mí. Gracias. La Casa de Guanto